Hola, Daniel, qué gusto de verte, de saludarte, y bueno, no tengo mucho tiempo, pero quisiera decirte tantas cosas. Regresas a Baja California, a Tijuana, eres una artista que se te ha recibido con mucho cariño en la sesión, porque has estado en Valle de Guadalupe, y por segunda ocasión repites Tijuana. ¿Qué sientes con el público tijuanense? Muy contento de volver a Tijuana, justamente el primer show de diciembre, primer de diciembre, y vamos a empezar este mes tan importante en Tijuana. Creo que voy a tener mucha suerte, y los recuerdos que tengo de Tijuana y de Baja California son los mejores, no solamente por el vino, claro que a mí me gusta mucho, pero principalmente por el pueblo que siempre tiene una energía muy grande, un pueblo noble, y siempre comparece en mis shows, siempre el cambio de energía es muy fuerte, entonces estoy muy contento de volver a Tijuana una vez más. Si Tijuana fuera una mujer, ¿qué le dedicarías? ¿Qué le dedicarías? ¿Cómo? Si fuese una mujer? Si fuese una mujer Tijuana o Baja California, ¿qué canción le dedicarías? Ah, ¿qué canción? ¿Qué canción? Bueno, creo que tendría que ser una canción de Frank Sinatra algo más nocturno, más romántico, creo. Justamente porque estoy pensando en el vino. Mujer y vino son una combinación perfecta. Además, Frank Sinatra gustaba de whisky, de bourbon, pero lo que importa es la intención de la canción, creo. Entonces, tendría que ser una canción como, ah, déjame ver. Yo te puse a pensar. You make me feel so young. Oh, me encanta, me encanta esa canción. En estos diez años de carrera, intérprete, o de carrera como cantante y actor, ¿qué es lo que te ha dejado? ¿Qué es lo que llevas como artes? No, en tu carrera. Perdón, hubo un pequeño lapso de voz, ¿qué? ¿Qué es mi carrera, perdón? En tu carrera de diez años, ¿qué es lo que te ha dejado? Lo que te ha dejado tu carrera como cantante, ¿qué es lo que ha dejado estos diez años de experiencia? ¿Dejado? sí que te ha llenado tu vida como como a como cantante no sé cómo bueno creo que es un constante aprendizado todos los días tengo que aprender todos los días son más o menos 12 años como cantante estrictamente pero de carrera artística totales más de 30 40 entonces entonces aún aprendí mucho con los musicales principalmente a tener disciplina a tener resistencia vocal a tener inteligencia escénica más amplia el dominio del escenario pero como cantante poder aplicar lo que aprendí en musicales fue muy útil para mí y cantar y no tener una defensa por así entre comillas defensa delante de público como ocurre en los musicales una vez más me enseñó tuve que aprender es casi como reaprender a cantar reaprender a ser un artista entonces la experiencia de ser un crooner de ser un cantante está siendo fabulosa increíble para mí y cada día que he hecho un show siempre aprendo más siempre entonces por último quisiera que invitaras al público al pueblo de tijuana a la región fronteriza a que no se pierda el primero de diciembre que empieza a festejar la navidad contigo que es no se pierda tu choque increíble increíble ya lo vi yo increíble muchísimas gracias y espero a todos mis amigos de tijuana para primer de diciembre todos nosotros estaremos juntos en un show show muy especial un periodo muy mágico que es diciembre que cerca de navidad para celebrar juntos este año que que termina y el año que va a empezar dos mil veintitrés con mucha paz mucho amor y mucha música nos vemos pronto premier o primer de diciembre así es bendiciones daniel y muchas gracias por aquí no al contrario muchísimas gracias y y y y y y y